¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida! Tenemos última hora espectacular lo de Xbox y Hellblade 2, un nuevo tráiler que demuestra la auténtica resgen y demuestra el auténtico potencial también del Unreal Engine 5. En la segunda parte del vídeo en el tema estrella lo analizaremos porque esto pinta absolutamente brutal y recordad que si se cumplen los pronósticos, este videojuego puede ser la guinda del pastel de este 2023 de Xbox. Pero como bien sabéis, ahora es el momento de las ketnews imprescindibles de las últimas horas. Anunciado Counter Strike 2, Valve anuncia el regreso del rey de los shooters online. Por fin, después de tanto tiempo, ya es una realidad, parecía prácticamente imposible porque los compañeros de Valve, como bien sabéis, en su día lo petaron con este videojuego y siguieron viviendo de ese éxito. Y lo que es la compañía parecía que estaba en un estado más de conservadurismo, hemos visto que tampoco ha habido mucho movimiento con Portal, ha habido un poquito de movimiento con Half-Life y ahora vemos como por fin tenemos movimiento con Counter Strike. En esta línea de esta dirección creo que es muy positivo que Valve salga de esa zona de confort y vuelva a traernos contenido de calidad de este tipo de videojuegos. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Hellblade 2 sorprende con un impresionante tráiler fotorrealista protagonizado por Xenua. Ninja Theory demuestra la calidad gráfica de las animaciones faciales en Hellblade 2 con este nuevo tráiler capturado directamente por Unreal Engine 5. El motor con el que se está desarrollando dicho videojuego, pero el motor donde se va a desarrollar buena parte del futuro de la industria y buena parte de las expectativas de este salto de nueva generación real. ¿Qué decir de esta secuela de Hellblade? Pues básicamente siempre lo hemos visto, el trabajo que tiene este estudio con el fotorrealismo es brutal, ¿no? Lo poquito que hemos visto de los diarios de desarrollo, lo poquito que hemos visto de estos movimientos, siempre ha sido algo a destacar y algo que realmente nos ha hypeado infinito. Y cada vez que tenemos un pequeño tacito de lo que es el futuro de este videojuego, pues es hiper mega ilusionante, ¿no? Y en este caso he querido darle voz en este canal con este vídeo porque solo tenéis que ver las imágenes, ¿no? Unas cuotas de calidad muy por encima de lo que estamos acostumbrados, es decir, muy por encima de los estándares. Y aquí tenéis lo bien que pinta este Hellblade 2. Realmente el hype es desbordante. Recordad que si queréis seguir todos los vídeos del canal, suscribiros, darle a la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dale un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.